Esto es a ritmo de paso doble Carlos Arruza La Internacional y Única Orqueza de Nostia Beltrán De Maestro Rigor Beltrán Lleva el marzón de los mejores eventos Carnavaleros Y esos whiffers de los charros Y esta es la única ley internacional Orqueza de Nostia Beltrán Y como gritan las charlas lindas de esta noche ¡Gracias! Y arriba la comparsa a los pobres De Chimaruacán ¡Selucida! Porque todo el mundo Siempre dice San Agustín La cuna Del Carnaval Y esos whiffers de los charros La Internacional Orqueza de Nostia Beltrán Del Maestro Miguel Beltrán Y eso va para Kevin El charrito más bonito ¡Qué bonito es lo bonito! Una orquesta diferente para gente ¡Gracias! ¡Gracias! Y el grito de esas charras ¡Guapa! La Internacional y Única Orquesta Dinastía Beltrán Del Maestro Miguel Beltrán Y como gritan esos charros ¡Venga esos whiffers! Y esto solo se baila En San Agustín La Cuna ¡Dejen robar! Y el grito para la charrita más bonita ¡Y arriba! ¡Comparse a los pobres de San Agustín! ¡La Cuna del Carnaval!